Buenos días, estamos hoy reunidos con los docentes e estudiantes para hacerles una entrevista. Vamos a hacer la primera pregunta al profesor Luis Ochoa. ¿Qué diferencia a los maestros de antes con los maestros de ahora? Pues hay muchas diferencias en vista de que los maestros actuales deben estar más actualizados, más aún en la parte tecnológica. Ustedes saben que ahora la tecnología está adelante del maestro, entonces debe estar actualizándose constantemente. Ese es uno de los mecanismos, debe manejar todos los sistemas tecnológicos y manejar todas las redes sociales. Ahora debe estar más empapado del internet. Los maestros de antes ya saben que tenían que estar investigando en textos literarios, textos más antiguos, y eso hace que el maestro también ahora debe estar más actualizado. Y en la parte de cuestión de valores, el maestro actual debe estar más encaminado de una educación más con la ternura y con la pedagogía más encaminada al mejoramiento de las condiciones de los estudiantes. ¿Qué efectos y emociones son apropiados en una relación docente-estudiante? Entonces, lo más importante en el caso de esta pregunta es que las relaciones entre el docente y el estudiante tienen que ser las mejores. Inclusive, pueden ser excepcionales para que el estudiante le coja amor a la materia y pueda desempeñarse mejor en la misma. Otra, también esto nos genera una buena convivencia y unas clases muy activas. Muchas gracias. Bien, le agradecemos al profesor de Jesús Caseta. Para usted, querida estudiante, ¿el docente es una profesión o una vocación? Es una vocación. ¿Por qué es una vocación? Porque tiene que ser entregada a los estudiantes y así dejarnos en nuestra aprendizaje a ellos, a nosotros. Y, pues, de lo que nos dejan ellos, sé que vamos a ser profesionales a los días y vamos a llegar muy lejos, pero gracias a los profesores por entregarnos esa vocación al centro. A usted, la pregunta, ¿qué hace a un maestro, buen maestro? Gracias, buen maestro, teniendo respeto con los estudiantes, entregándonos todos, todos, todas las enseñanzas que nosotros aprendamos. Y eso es lo que nos dejan. Gracias a mí. Bueno, gracias por este video. Los profesores han dicho que las TIC y los valores es algo importante, como llevársela bien con los estudiantes y tener una buena relación. Lo mismo a los alumnos que el profesor les exija. Y lo mismo que el profesor dé contenido y haya emociones, que haya afectos entre ellos. En esto, esa es la conclusión de este video. Les damos gracias a todos los estudiantes que participaron y a los profesores. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.